Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que, además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingart, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get the attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 31 de agosto. del año 2023. Y voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y, además, te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCA legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla, y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches y bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 31 de agosto del año 2023. Ya se acabó el mes. Ya se acabó prácticamente el año. Este segmento he decidido el día de hoy que se lo voy a dedicar a contarles cómo van las demandas que estoy enfrentando. Ya ustedes saben lo que pasó con Rolando Vázquez y todavía queda la demanda del dueño de la cauchera La Ceiba, Raúl Morales. Para eso, invité el día de hoy a mi abogado Alex Arriaza, que ha sido abogado en los dos casos. Gracias, Alex, porque yo sé que te costó hacer la invitación. Un poco. Te voy a hacer una pregunta tipo como las que hace Jaime Bailey. ¿Es difícil ser mi abogado? Sí, como dicen en inglés, I plead the fifth. ¿Cómo es eso? Plead the fifth es cuando no quieres incriminarte. No, no, no. Habla, habla. ¿A que hay libertad de expresión? No, no, no. Tú sabes, en serio, siendo tu abogado ha sido un privilegio, ¿ok? Porque yo creo en ti. Gracias. Yo siempre he creído en ti. Gracias. Eso me hizo el día. Gracias. Porque ha sido difícil. Aquí hay cosas que no queremos comentar por ahora, pero que sí las vamos a revelar en su momento, sobre lo difícil que ha sido, porque estos temas han ido más allá de luchar en la corte con la ley en la mano. Esto ha ido más allá de eso. Y bastante más allá de eso, ¿no? Y yo les prometo que les voy a contar, les vamos a contar todos los detalles cuando podamos hacerlo, cuando sea prudente hacerlo. El caso de, para, todavía hay personas que me están preguntando qué pasó con el caso de Rolando Vásquez. Rolando Vásquez retiró la demanda en mi contra una vez que le fue imposible evitar la deposición, es decir, que le fue imposible evitar que nosotros lo interrogaramos. Cuéntalo tú, Alex. Tú lo explicaste en otros programas, pero como estamos hablando, hay una parte de una demanda que se llama Discovery, donde él tiene que, si él quiere demandar, él nos tiene que responder a nosotros lo que está pasando. Para lograr esa deposición fue increíble, porque tuvimos que ir a corte dos o tres veces y al fin estábamos peleando, pero él, y en ese momento, él era el demandante y él puede, bajo las reglas, dejar la demanda ahí y cerrarla que la va a... ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo. Y en realidad... Ahora, que es una persona que no quiere responder un interrogatorio, porque a mí me interrogan, a mí el que quiere interrogar, me puede interrogar. ¿Por qué una persona no quiere responder un interrogatorio? Bueno, cuando no lo quieren, hay preguntas ahí que él no quiere responder, es una de las razones, pero hay diferentes razones, pero las cosas, las decisiones que tú haces en una demanda legal son bien frías. Él hizo la decisión ahí que la mejor decisión para él era dejar el juicio. Y en fríamente eso fue lo que... Ahora, dejó el juicio dejando una basura ahí en la corte. Y hay muchas personas que me dicen indignadas que cómo es posible que eso se quede así, que se quede así, que él haya alegado que... Y estamos hablando de hace ya cuántos meses, ya eso pasó hace dos o tres meses. Él alegó que él estaba retirando la demanda porque había una investigación criminal en mi contra. Y resulta que, bueno, los hechos, los días, han probado que eso es falso. No hay ninguna investigación criminal en mi contra. Bueno, cuando el documento me llegó a la oficina, yo te lo leí a ti, pero yo vi eso extraño. Entonces yo empecé a chequear de qué están hablando de... Porque también en el área de ley que yo trabajo es criminal. Entonces todos los contactos que yo tenía yo los llamé en los tres condados, en Miami, en Miami-Dade, en Broward y West Palm Beach y nadie sabía nada de ningún contacto o no sabían nada. Y lo... Bueno, tú tienes fanáticos hasta en West Palm Beach porque cuando yo les pregunté, ellos conocieron... El caso. Sabían el nombre. No sabían el caso, pero sabían el nombre. Muy importante y eso se los voy a alertar por ahí. Hoy me han enviado publicaciones de Rolando Vázquez porque sigue promoviéndose entre los inmigrantes. Eso es lo que él va a intentar hacer hasta que venga alguien de verdad y logre que le quiten la licencia y eso requiere de perseverancia, de actuar ante el bar, etcétera, etcétera. Este trabajo ya no era mío. Ya yo no tenía por qué trabajar más allá de responder a una demanda que, dicho sea de paso, me tocó por periodista una demanda porque recibí aquí a unos inmigrantes que quisieron hacer una denuncia. Pero nos vamos con el caso de Raúl Morales y la Ceiba que ese sí fue a deposición y yo creo que él fue, porque ellos son aliados, él fue el que le advirtió a Rolando Vázquez que mejor no fuera a la deposición. Él fue el que le aconsejó no vayas a la deposición con ese abogado. Bueno, como tú explicaste, es parte de la demanda que él tiene que tomar y responder. Y esto es, tú eres como tú explicaste, eres periodista y la relación entre abogados y periodistas siempre es una relación complicada. Pero, como te expliqué cuando empezamos todo esto, el papel tuyo en una democracia es muy importante. La constitución, cuando hablan de la constitución de Venezuela, la constitución de los Estados Unidos, eso es un papel, eso es un papel, tú tienes que creer en ese papel. Entonces, los que hicieron la constitución aquí sabían que gente iba a jugar con ese papel. Una de las protecciones que dieron es que le dieron el poder a ustedes para, como dicen en inglés, keep them in check, que tú, si ellos están haciendo algo malo, tú lo puedes escribir y tienes ese derecho. Y es tu responsabilidad como periodista en el sistema hacer eso. Como en el sistema judicial, yo tengo que correr mi trabajo y unas veces los dos chocan, llegan, tú haces una historia como la de la ceiba, se molestan, pero la constitución y las leyes te dan a ti ciertos derechos que tú puedes hacer y lo estabas haciendo. Fue cuando se hizo la denuncia. ¿Cuál fue la denuncia que se hizo en este programa? La ceiba es una cauchera ubicada en Venezuela que era propiedad de Raúl Morales y de un narcotraficante que está preso, Raúl del Gallego. Hicieron un operativo contra drogas en Venezuela y cerraron la ceiba de Venezuela. Ese fue el origen de la noticia que se dio aquí. La ceiba de Venezuela era de Raúl Morales y de Raúl del Gallego. Eran socios. Raúl del Gallego le compró su parte a Raúl Morales y con ese dinero Raúl Morales montó la ceiba de aquí que siempre les he dicho financia, patrocina cualquier cantidad de eventos artísticos etcétera etcétera pero no vende ni un caucho y eso pues él contestó con un derecho a réplica que se leyó aquí en el programa pero a él no le gustó la forma en que yo leí el derecho a réplica porque el derecho a réplica lo que hacía era confirmar todo lo que se había denunciado aquí. En la deposición confirmó o negó lo que se dijo aquí. Wow. Eso fue quien me acuerdo que tú me dijiste eso en el comienzo del derecho de réplica lo que es interesante como te expliqué aquí no hay no existe yo se lo di porque soy decente porque aquí en Estados Unidos uno no tiene que dar derecho a réplica y en realidad no pasa mucho lo que tú hiciste fue bien decente de él porque tú ves Fox News o ves CNN o MSNBC ninguno lo hace ellos dicen algo y no invitan a la gente responder lo que yo dije exactamente pero tú lo hiciste y tú lo leíste ahora no es defamation porque no le gusta como tú lo leíste no le gustó el tono mi mamá tampoco le gustaba cuando yo mi tono de voz se ponía no le gustaba que yo era muy altanera y lo otro que a mí me llamó la atención en la deposición es que él reconoció en la deposición que él no leyó la demanda que introdujo yo me acuerdo cuando yo le pregunté eso y estaba en Zoom y estaba sorprendido que él dijo que él no la leyó no la leyó que era algo que para lo firmó y como que era verdad lo que él dijo pero dijo que él nunca lo leyó que nunca lo leyó no leyó la demanda Alex ¿qué va a pasar con ese juicio? ¿en qué estado está el juicio? porque él anda diciendo por ahí que yo no quiero enfrentar el juicio y si algo hecho del principio es enfrentarlo este juicio ya tiene 3 años creo que va para 3 años bueno creo que yo entré en el juicio el año año pasado ¿verdad? entré en el juicio y en realidad la última vez que estamos para juicio me río porque no era culpa de ninguno de los dos de ustedes yo me rompí el tobillo y yo tuve que coger mes y medio porque eso fue lo que me dijo el doctor que haga pero en realidad como estamos hablando de ley este juicio ha sido diferente al de Rolando Vázquez porque en realidad la ley dice que vamos a ir a un juicio si hay cuestión de lo que llama de fact de lo que pasó él dice que tú dijiste eso y tú dices no lo hice ahora escogemos un jurado y ellos deciden que eres la verdad esto no es el caso aquí él no estuvo en la deposición él le explica que él sí fue y lo dijo él sí fue socio de gallego fue socio de gallego le vendió a gallego y con ese dinero compró aquí eso es lavado de dinero bueno él lo que él lo que él él dice en la deposición él dice que él no sabía eso lo sabía toda Venezuela no pero que él no sabía que era de que si no sabía que ese era el dinero de droga o lo que sea él dijo que él no sabía ahora la ley de lo que tú estás diciendo es diferente y como se aplica yo no sé si el señor no entendía lo que yo no estaba tratando de confundirlo cuando le pregunté eso pero él se confundió su problema bueno cuando le pregunté eso a él él dijo que él sí estaba en negocio entonces acuérdate que lo que yo estoy lo que yo estoy ahí en la parte de defensa porque tú dijiste eso pero tú tenías el derecho de decir lo que dijiste la ley bajo la ley me protege así es te protege tú tienes qualified immunity tú tienes lo el la la dijiste la verdad él compró el señor dice que él no sabía pero tú nunca dijiste que él que él sabía tú no hablaste de eso yo vi el show pero lo más interesante es lo que tú estás hablando que él escribía una carta y en realidad tú le diste el chance para llegar al show leí la carta completa y la leíste o sea ahora pero no le gustó como la leí y no tú te ríes pero eso es interesante es que me da risa porque realmente eso es lo que dice la demanda lo que dice pero no lo va a creer pero hay mucha gente que cree que porque tú lo lees de una manera sarcástica o lo lees lo que lee porque no le gusta el tono el tono no es defamation tú él quería que tú leyeras esa carta y la leíste y lo que tú leíste ahora y cuando termina esto porque hasta cuando hasta cuando uno puede ser hostigado por una persona por mucho dinero que maneje porque cuánto dinero no estará costándole Raúl Morales dinero que no puede justificar esta demanda bueno ahora como te estaba explicando esto no es en realidad lo que yo no sé si llega al jurado pero tenemos un caso de porque él pidió un juicio de jurado pero antes de ese jurado no tenemos que hacer lo que llaman summary judgment que vamos a tener ese último él tiene que decir que ok tú dijiste que sí él dice tú dijiste esto y tú dijiste sí lo dije ¿y cuándo es eso? ahora eso se llama una cuestión de ley él dice que tú rompiste la ley tú dijiste no yo tenía mi derecho y ahí lo decide el juez y eso yo creo que lo vamos a tener en el mes mes y medio bueno finalmente bueno Alex ojalá que esta sea la última y si no es la última pues te invito para la próxima para la próxima demanda gracias Alex Arriaza vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de temas más agradables ya volvemos este segmento es presentado por Endrina Brooks ella no sólo te conseguirá la casa de tus sueños sino que además como diseñadora de interiores te ayudará a lograr los espacios que necesitas no sólo te conseguirá la casa de tus sueños 5 1 2 Gracias.